Dos comeyerbas se enfrentan a las pruebas de los Navy Seals. Los Navy Seals son el grupo de élite de los militares estadounidenses. Ellos pueden enfrentarse a cualquier tipo de peligro. Pasan años entrenando para poder pasar estas pruebas. Y hoy, dos veganos sin preparación alguna se enfrentarán a ellas. Lo conseguirán. Ahora, en serio, nos vamos a enfrentar al test físico de los Navy Seals. Las pruebas son natación, flexiones, abdominales, dominadas. Os dejamos la tabla con todos los tiempos que tenemos que hacer. Pero no nos vamos a conformar con superar las pruebas, sino que vamos a intentar llegar a los competitive standards. No se va a conformar con superar las pruebas, él. Yo había dicho de hacer las pruebas de la policía local de Alcorcón, pero Mikel ha insistido en hacer las de los Navy Seals. Lo voy a intentar y si lo consigo, bueno, si consigo alguna ya está bien. Hemos estado buscando por internet pruebas de otra gente, hemos visto vídeos de los Navy Seals. Y ahí está bastante explicado cómo se hace todo, aunque aún hay algunas dudas. Pero tomamos esto como referencia. Si alguien las conoce mejor que nosotros y nos quiere corregir en los comentarios, adelante. Vamos a por la primera prueba, natación. Tenemos 500 yardas de natación que son como 457 metros. Las dos técnicas que se pueden utilizar, una es una especie de crawl raro de lado que no sabemos hacer. Y la otra técnica que se puede hacer es braza. Así que yo creo que optaremos por braza, ¿no? Sí, braza. Las pruebas se hacen sin gafas de piscina porque simulan un entorno de supervivencia. Como si te acabaras de caer del barco y tuvieras que llegar a puerto. 457 metros y lo tenemos que hacer en menos de 8 minutos. Para competitivo y para normal. Sí, menos de 12, 30. Pero yo creo que este sí, ¿no? ¿Vamos? Vamos. Vamos a medir la piscina porque no sabemos cuánto mide y necesitamos medirla obviamente para saber cuándo hemos acabado de hacer los 457 metros. Y son 28 metros y 20 centímetros. Pues hay que hacer 16 piscinas y 6 metros más. Así que vamos a marcar el final. Y aquí está el final. Muy importante lo que todos los Navy Seals utilizan para sus pruebas. Una goma del pelo para que no se te ponga el pelo en la cara. Hemos nadado toda nuestra infancia y estamos muy confiados. Pero igual morimos en el intento. ¿Estamos listos? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Atención, la velocidad es suprema que están rompiendo los ojitos. Uno, 57. ¡Morre! ¡Morre! ¡Cuatro! ¿Cuánto? 8 minutos 32 Sus manos, más débil Yo vale, pues lo voy a ir a subir, ya voy a... Sí Vale, es 9 minutos Muerto, ¿eh? Me faltaba el aire Lo único A mí me dolían las manos y las piernas, tío Sorprendente, yo pensando que me olía la espalda Y lo que más me falta desde la primera piscina es el aire ¿Y sabes qué es lo malo? Que nos tocan flexiones, abdominales y dominadas, y correr Mientras estaba nadando, estaba pensando en las flexiones Y digo, ni de coña hago, ni de 10 flexiones Pero ahora ya estoy mejor La cosa es que ahora, en teoría, hay 10 minutos de descanso Pero eso obviamente es imposible porque tenemos que ir al parque de barras Todas las pruebas no se pueden hacer en la misma localización Entonces vamos a ir cambiando de localización Y no lo vamos a hacer tan seguido Como las pruebas de los Navy Shields Pero lo vamos a hacer lo más rápido posible Lo de los ojos es de lo más jodido de todo Me tira la cabeza Y de hecho en las primeras dos piscinas Ya me he dado cuenta de que me picaban un poco, ¿sabes? Pero cuando llegaba como... ¿Cuántas hemos hecho? 16 16 Como por la mitad Estaba a ver entelado todo, ¿sabes? Como cuando tienes las gafas con vao Lo veía todo así, sacaba los ojos y yo no tengo idea dónde estoy Siguiente prueba Tranquilo, Macauli Antes de seguir con la siguiente prueba Os voy a hablar de Letyshops El patrocinador de este vídeo y el que hace posible este canal Ya sabéis que no trabajamos con cualquier marca Y hemos investigado mucho antes de hablar de esta Esta aplicación, además de gratis, es completamente fiable La han anunciado otros youtubers super grandes Y hay reviews que no son pagadas que podéis ver en Youtube No sé si la conocéis, pero es un servicio de cashback completamente gratuito Que lo que te permite es que te devuelvan dinero cada vez que haces una compra, básicamente Hay un montón de tiendas afiliadas, 2.400 para ser concretas Y entre ellas, Welling, Booking, Nike... Eh, ¿qué más, Miquel? Bueno, pues las dejamos aquí, las estáis viendo ahora mismo Hay un montón De hecho, nosotros las estamos utilizando ya para hacer compras de vuelos Y nos devuelven dinero solo por comprar Además, según lo que compréis, os pueden devolver hasta un 30% Por ejemplo, imagínate, me quiero comprar unas bambas nuevas de skate Voy a la tienda de Nike, que trabaja con Letyshops Entramos, vemos aquí que el cashback está activado Busco unas bambas que me gusten, las compro Y en un plazo que está determinado se me devolverá ese dinero del cashback Así que básicamente estaré ahorrando dinero por hacer lo mismo que iba a hacer antes Pero ahora me saldrá más barato gracias a Letyshops Así que nada más que deciros, vamos a seguir con las pruebas Muchas gracias por escucharme Y tenéis el link para descargaroslo en la descripción Sirve tanto como para ordenador como para móvil A seguir Localización número 2 Toca las flexiones Toca hacer las flexiones Está ahí el parque de barras Para hacer las abdominales después Y luego nos tocan abdominales Una cosa En la natación He mirado mal el móvil Y era por debajo de 9 minutos No 8 minutos Así que Estoy dentro Y yo he hecho justo 9-02 Si lo hubiera sabido me hubiera esforzado un poco más He conseguido la primera prueba Que ya es bastante O sea estoy en Aprobado 5 Justillo Justillo serían 12-30 ¿A 12-30? Justillo es 12-30 12-30 a 9 y cojo y hago 9-02 Sí, 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 sí Y por dos segundos Señorita Póngame por dos segundicos Sube un poco la nota, ¿no? Ponme un bien, ¿no? Señorita Cosas importantes de las flexiones Las miden con el puño debajo del pecho Para contar todas las flexiones Si no tocas el puño No cuenta como flexión Para probar hay que hacer 50 flexiones Que eso sí lo veo posible Y para tener un bien Hay que hacer 85 flexiones Que me parece una locura Soy vegano No como mucha proteína Tengo carencias de B12, de hierro, de calcio Afectivas Afectivas No me lo tengáis en cuenta Si no llego a 50, ¿vale? Dale, Miquel ¿Empiezas tú? ¿Estás ready? Pues, sinceramente, me siento listo Estoy como nervioso He hecho una serie de flexiones de calentamiento Se me había olvidado Pero hay dos minutos para hacerlo Tienes que estar todo el rato en posición de flexión No puedes apoyar las rodillas No puedes hacer nada raro De todas formas, no sé ni si aguanto dos minutos así Vamos a hacerlo ya No quiero sufrir demasiado Dos minutos 3, 2, 1, ya He tirado brazos 4, 9, 50 Aprobado Vamos, Mike Ya lo tienes Ya lo tienes Ya se ha probado 85, 10 Coña, chaval No has conseguido contar, ¿no? Es decir que ¿Me das un cuento? Y lleva un minuto diez Realmente Ajá 60 Estoy preocupado, ¿eh? Si él ha hecho 60 Estoy un poco jodido Tenía esperanza de que hiciera 80 o algo así Unas palabras, Michael Podría haber seguido para intentar hacer un poco más Pero ni de coña hubiera llegado 85 Y seguir simplemente iba a ser malo para las dominadas de después Me toca a mí No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Voy a hacerlo lo mejor que pueda Pero compitiendo contra este bestia Objetivo Para mí 50 Sinceramente creo que no puedo Después de que Mikel ha hecho 60 Pero lo voy a intentar con todo Y a ver si en la segunda prueba Aún tengo opciones de entrar a los Navy Seals Tres Dos Uno Ya Cuarenta y tres segundos Dos minutos a nueve de aprobado Cuarenta y cinco Dale, papi Cuarenta y seis ¡Vamos! Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Vamos a una más y aprobado Cincuenta, papi Cincuenta en un minuto cero cinco Cincuenta y dos Mira como tiemblo, loco Cincuenta y tres Tres Mal por culo, eh Había alguna más pero ya Pocas más, eh La verdad es que Es la prueba que más miedo tenía, eh Nada mal Yes, papi Vamos Espero que no hayamos contado mal y en verdad tenga cuarenta y nueve No, ni de coña, cabrón Has hecho bien en pasarte, obvio Ahora toca una prueba que no sabemos si va a ser difícil o no Parece fácil pero siempre se pueden complicar las cosas Sí, los abdominales son ahora Toca los abdominales No he hecho abdominales en diez años igual La técnica es Alguien Te coge de los pies Ajá Cógeme Alex Manos en la cabeza Y Hasta arriba Así Cada vez que subes es una repetición Hay que hacer cincuenta para probar ochenta y cinco Para... Hacerlo bien Para que esté bien Para hacerlo bien Y como en las otras pruebas Como en la prueba de flexiones y en la de dominadas también Hay dos minutos para hacerla Tres Dos Uno Ya Dos Tres Cuatro Cinco Uno Treinta Seis Siete Ocho Nueve ¡Dale, va! Setenta Uno Dos Te caben Tres Cuatro Llega milímetros Cinco Seis Diez segundos Ocho Puedes, eh Nueve Diez Cinco en diez segundos Cinco en diez segundos Una Dos Tres ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Va, va, va! ¡Última! ¡Última! ¡Jurta! 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 Tú que no se está tan mal Simplemente no te puedes mover Te quedas sin fuerza ¡Te quedas sin fuerza! ¡No te puedes mover! ¡Pero al segundo, eh! De película Aquí te has puesto tú, ¿no? no parece tan complicado Alex, piensa que solo van a ser dos minutos de sufrimiento, ¿vale? listo, tres, dos, uno ya ¡yes! Alex, para todos los que dijiste que no podría 17 ¿Puedo hablar? 28 ¡Vaya, vaya! ¡He aprobado! ¡Ya puedo parar! ¡Va a llorar, va a llorar! Solo decías tú, 61 62 Voy a dejar para dominados 63 ¡Has aprobado! Me va a llegar 85 ¡Aprobado! ¡Approved! Espera, espera, me llaman ¿Trump? ¿Para los Navy Seals? Sí, sí, claro Sería un honor Voy a ser Navy Seals Prueba número 4 Sí, 4 Tocan dominadas Dos minutos Y la única manera que tienes de descansar Es cogido de la barra, Alex Para probar tenemos que hacer 10 Y para sacar un bien Tenemos que hacer 20 Lo veo posible Lo veo posible hacer 20 Pero va a ser difícil Yo pensaba que no iba a probar La mayoría de pruebas Y sinceramente me está pareciendo Bastante fácil aprobarlas No con buena nota Pero bueno Que yo apruebe Que llevo una vida Disoluta Tampoco es mucho mérito Para que sean válidas Tiene que pasar la barbilla por arriba, ¿no? Sí Y estirarse hasta abajo 3, 2, 1 Ya Está perfecta Sobrao Bueno, parece fácil Esto de los Navy Seals no es para tanto Ya hace 30 segundos Espérate 9, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 Alex, correr con los brazos así va a ser Yo me siento mal porque me reviento en todas las pruebas 3, 2, 1 3, 2, 1 Vale Para pasar esta prueba hay que hacer menos de 10, 30 y para sacar un bien hay que hacer Menos de 9 Yo voy a poner menos de 9 ¿Tú, Alex? Uy Yo... A ver, menos de 9 es demasiado positivo para mí Voy a intentar correr a 4 Que es lo que tenemos que hacer en 5K Lo que habíamos dicho Menos de 20 ¿Y eso cuánto me da si corro a 4? Menos de 10 Menos de 10 Y yo voy a ir a 3, 44 Que es un ritmo suicida que no creo que aguante Vamos a ir con el reloj para marcar el ritmo Estoy muy nervioso Es como... Me siento como antes de un examen o algo peor Yo me siento con mariposillas también, ¿eh? Vale, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, chaval! Hostia, que chalao, chaval ¡Vamos, va, espartano! ¡Joder! ¡Vamos, va, espartano! ¡Vamos, 200 metros! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Woooh! Hostia, que puto espartano Me duele todo ¿Cuánto has hecho? 8,58 ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta bestia! Mira, que se vea ¡Woooh! ¡Y ahí llega el segundo! ¡Woooh! ¡Hey, Alex! ¡How was it? ¡Pam! ¿Cuánto, papi? 9,48 ¡Vamos! Chavales, estáis dentro de los Navy Seals Aún comiendo chugas y espárragos, ¿eh? Es que las plantas no tienen proteína, Juan Bueno, Carlos, ¿algo a aportar? ¿Cómo me has visto? A ver, este, casi me ha atropellado un coche ¿Casi te atropellas? A ver, eso Si, el tío no me ha visto Y ahora te va mirando así, ¿sabes? Y yo digo, ¿me verá o no me verá? 0,9,48 2,42 He aprobado por lo menos, ¿no? Yo voy con el cinguillo justo ¿Cuánto era lo mínimo, Miquel, para que tú entradas en competi? En puntuación buena 9, ¿no? Lo superaba por 2 segundos 2 segundos, baby Vamos a poner ahora mismo los tiempos en la calculadora oficial Y vamos a ver qué tal me sale Empiezo yo 9,02 Push up 53 Al dominadas Vamos a poner 60, no me acuerdo Luego lo corregiré Son 60, creo, sí Dominadas, eso, 15, 16 16 16, creo Correr, he hecho Acabo de hacerlo, 9,48 Calcular Bueno Me sale fair PSC score 921 You exceeded the minimum scores Necesarios to qualify for a SEAL Commission But you may not be competitive enough Keep working hard to improve Vamos a darle Al de Miquel 8,33 Push ups 60 Abdominales 85 Pull up 23 Run 8,58 Calculando Calculando, calculando Otra vez Otra vez Fair 768 Ah, no, pero no, no No, no, poned fair, pero es good Ah, estoy PSC score 768 Y por debajo de 7,90 es Good Good Estás en good Vamos, papi Es competitivo, papi Vamos, papi Yo estoy en bien Con eso me conformo Miquel es también Navy Soul Yo lo he conseguido Dos veganos Dos veganos que no somos ni atletas profesionales Solo entrenamos por diversión Nos gustan las zanahorias Nos gustan las zanahorias Y el brócoli Muy bueno Muy bueno, muy bueno para la salud Muy importante comer brócoli Comedáis carne o no Muy importante comer la cantidad de verduras adecuadas Para prevenir cáncer Para no tener las venas tan obstruidas Reducir las posibilidades de morir de paro cardíaco Mil cosas Al final ser mejor atleta overall Y mejor persona Y vivir más años Es importante comer sano Muchas verduras Legumbres Bueno, vamos a hablar un poco de las pruebas en sí A ver Han sido duras O sea, nos hemos esforzado Han sido duras Pero pasarlas Se pasan Se pasan Las he pasado yo Que no soy ninguna máquina Me ha venido bien nadar de pequeño Y me ha venido bien Estar entrenando running últimamente Sí, porque si no Sin entrenamientos de running No lo hubiera hecho No pasas Y hasta aquí el vídeo Nos vamos a cenar ahora Una cenita vegana Para reponer Y nada Estaremos esperando la llamada de Trump Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos la semana que viene Chao Ok